El estado de Puebla se mantiene en el cuarto lugar en contagios de influenza y el sexto en muertes a nivel nacional. La Secretaría de Salud a nivel federal dio a conocer la información en el último corte de diciembre del 2023. El estado de Puebla suma 211 casos positivos de influenza en el último trimestre del año, lo que da un promedio de 70 casos por mes. Los primeros sitios fueron ocupados por Nuevo León, Ciudad de México y Zacatecas. En todo el país se confirmaron 4.043 casos positivos de influenza, principalmente en las entidades de residencia de Nuevo León, Ciudad de México, Zacatecas, Puebla y Querétaro. En cuestión de muertes, Puebla confirmó siete decesos en los últimos tres meses del 2023, la sexta cifra más alta. En los primeros lugares con decesos quedaron Nuevo León con 16, Hidalgo con 12, Michoacán con 10, Zacatecas con 9 y Ciudad de México con 8. En todo el país se documentaron 94 decesos por influenza en las entidades de notificación ya referidas. Cabe mencionar que se prevé que la temporada alta de influenza culmine en mayo del 2024.